Su clase es el médico manoní ¡Ojalá! 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 ¡Mi medicina! ¡Eres tú! Siempre te amé, pero callé, nunca pude demostrarte nada No sé por qué no viste tú algo raro en mi mirada Su clase es el médico manoní ¡Sap, sap, sap! Su clase es el médico manoní ¡Sap, sap, sap! No resistí, te hablé de amor y te juro que casi temblaba No sé decir lo que sentí al decirme que eso no era nada Su clase es el médico manoní ¡Mi belleza eres tú! ¡One way! ¡Su ácido! ¡Mi cosa! ¡Da! ¡Mi cosa! ¡Da! ¡Mi cosa! ¡Da! ¡Mi cosa! ¡Da! ¡Gosa! 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 ¡Ey! ¡Ey, chido! ¿Qué pasó? ¡Dime, dime! Su placer tal medica manita, que grande fue, cuando besé, esos labios ya enamorados ¿Qué puedo yo pedirle adiós si tengo tu corazón sano? Su placer tal medica manita, su placer tal medica manita, hoy no estoy, porque tu amor era lo que yo necesitaba Toda mi luz la irá, ya es tú, ya yo no, no necesito nada Su placer tal medica manita, su placer tal medica manita Y contigo me vas, me vas Sonny, Sonny, Sonny Su placer tal medica manita, 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 su placer tal medica man ¡Suscraceta médica maní! ¡Suscraceta médica maní! ¡Suscraceta médica!